Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones El día de hoy vamos a comparar a Chris Bumstead en contra de Andrew Jacket Yo sé que son divisiones distintas, que no tiene mucho sentido la comparación Pero vamos a ver o imaginar quien ganaría si se enfrentaran en la tarima Muy bien, sin más por añadir comenzamos con la primer pose De frente, doble bíceps Aquí Chris Bumstead tiene un físico muy bonito y muy armonioso Sus brazos no son buenos, ya lo sabemos y aún así derrota a muchos culturistas en esta pose Sus dorsales son muy grandes, su cintura es muy pequeñita y además de esto puede hacer el vacío abdominal Y sus piernas, sus cuadríceps son bastante buenos Por el lado de Andrew Jacket no tiene los mejores brazos Sin embargo si se nota la gran diferencia que existe entre una división y otra en comparación de masa muscular Andrew Jacket se mira muy grande en las piernas, tiene muy buen tamaño de dorsales Me encanta el abdomen de Andrew y a pesar de que tampoco tiene los mejores brazos Aún así siento que sus bíceps son mucho mejores que los de Chris En términos de condicionamiento, Andrew Jacket en esta versión del Texas Pro llegó increíblemente bien Para mí es su mejor versión Chris Bumstead también presenta gran condición Pero definitivamente se mira muy pequeñito al lado de Andrew Jacket en esta pose Y para mí esta pose definitivamente la gana a Andrew Jacket Por su gran tamaño, por su increíble condicionamiento e incluso en estética Ahora veamos nuestra siguiente pose La pose de expansión dorsal de frente Siempre nos hemos preguntado cómo luciría Chris Bumstead si participara en la categoría abierta Estoy seguro que le daría una gran pelea a todos los culturistas top de la actualidad Recuerden que Chris tiene un límite de peso Pero si lograse crecer un poco más Sería un culturista muy peligroso En esta pose de expansión dorsal de frente Chris Bumstead luce espectacular Sus dorsales son gigantescos Su cintura es muy pequeñita Sus piernas tienen gran tamaño Y presenta un condicionamiento fascinante Por el lado de Andrew me encanta esta pose Vean que sus cuadríceps se miran gigantescos Sus cinturas muy pequeñitas Su abdomen se encuentra durísimo, súper seco Sus dorsales tienen buen tamaño Siento que se miran un poquito más chicos que los de Chris Pero el pecho de Andrew Jacket parece que va a reventar Y sus hombros y sus brazos presentan muy buen tamaño Además de que sus pantorrillas se encuentran bien desarrolladas Y aquí de nuevo creo que el factor determinante para decidir un ganador Será la masa muscular Y en ese aspecto Andrew Jacket tiene la ventaja Aunque Chris Bumstead tiene una pose fantástica Obviamente sobre la tarima la cantidad de músculo también importa Y para mí esta pose la gana Andrew Jacket Ahora veamos nuestra siguiente pose La pose de pecho de lado Esta es una pose donde Chris Bumstead luce espectacular Y de hecho me gusta más como presenta la pose que Andrew Jacket Andrew Jacket nunca me ha gustado Nunca me ha terminado de convencer en esta pose Porque sus brazos son muy largos y sus piernas también lo son Chris Bumstead presenta una madurez muscular increíble en las piernas Vean la diferencia de calidad que existe Aunque sí, Andrew Jacket tiene más masa muscular en las piernas No presenta ese condicionamiento, ni detalles, ni separación Que muestra Chris en esta pose El pecho de Chris Bumstead es muy bueno Tiene gran tamaño y densidad El pecho de Andrew Jacket también es increíble Pero no me gusta la pose de Andrew Jacket No lo sé, no sé por qué Pero no me termina de convencer La pose de Chris Bumstead para mí es prácticamente perfecta Y a pesar de que sí se mira un poco más chico que Andrew Jacket en esta pose Para mí la pose la gana Chris Y ahora aquí estamos viendo la pose de espaldas doble bíceps Es una de las poses más fuertes de Chris Bumstead Es una de las poses por las cuales nadie lo ha podido rotar en la categoría Classic Physique Su espalda es súper amplia Tiene muy buena separación muscular Increíbles detalles Su cintura es muy pequeñita Y sus piernas son muy fuertes vistas de espaldas Andrew Jacket tiene buenos brazos Pero su espalda, a pesar de tener mucha densidad No es tan amplia como la de Chris Y en el tren inferior no se mira tan condicionado Sí, sus glúteos están apretados Pero no veo detalles en sus femorales Es una comparación cerrada Pero a mí me encanta la pose de Chris Bumstead Solamente su falla son sus brazos Pero puedo dejar pasar ese detalle Por la increíble amplitud de su espalda La buena separación y condicionamiento que presenta Chris en esta pose Para mí esta pose la gana Chris Bumstead Y ahora aquí estamos viendo la pose de abdomen y muslo Una pose donde Andrew Jacket la verdad es que luce espectacular La pose de Chris Bumstead me gusta Tiene un físico muy comparable al de Andrew Jacket Pero Andrew Jacket es perfecto en esta pose Solamente aprecien la diferencia del abdomen de Chris en contra del de Andrew Andrew Jacket posee una genética en esa sección media privilegiada Además de que los cuadríceps de Andrew llegaron súper duros, súper secos Vean la separación muscular y las estereaciones en ese cuadríceps Chris Bumstead tiene muy bonitas líneas Tiene muy buena estética Pero Andrew Jacket con más masa muscular Un condicionamiento increíble Y mejor abdomen que el de Chris Es difícil que Chris Bumstead le pueda ganar Para mí esta pose 100% la gana Andrew Jacket Y ahora veamos nuestra siguiente y última pose para comparar La pose de más musculado La verdad es que Chris Bumstead a pesar de que no le piden esta pose En la división clase physique luce espectacular Y no por nada la ejecuta cada vez que puede Porque él sabe que luce muy bien Los hombros de Chris son gigantescos Tiene muy buena amplitud de hombros Sus brazos no son los mejores Pero su pose en general es muy buena Su cintura se mira muy pequeñita Y sus dorsales son muy grandes Y las piernas de Chris la verdad es que son espectaculares Andrew Jacket tiene unos hombros gigantescos también Sus bíceps son muy grandes Pero sus tríceps no son muy buenos Los antebrazos de Andrew Jacket definitivamente necesitan trabajo Su abdomen y su condición es fantástica Y sus piernas presentan un gran tamaño Aunque sigo insistiendo que me gustaría ver un poco más de masa muscular En las pantorrillas de Andrew Jacket Creo que es una comparación cerrada Ninguno de los dos culturistas Me termina de convencer en la saturación de la pose Así es que para mí Esta es una gran pose de ambos Y la voy a dejar en empate Y bueno pues teniendo todo esto en cuenta Para mí el ganador de esta comparación Ha sido Andrew Jacket Y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así dejen su like Compartan el video Suscríbanse a mi canal Yo soy Fernando Arroyo Muchísimas gracias Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!